Y la Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral aprobada el año pasado por el Congreso de la República. Errores en su trámite motivaron la decisión del alto tribunal. El estudio de la ley, la Corte encontró cinco errores fundamentales que llevaron a declarar la inconstitucionalidad de la misma. Tal vez el más importante es que el proyecto, una ley estatutaria, se tramitó y aprobó en el marco de sesiones extraordinarias del Legislativo. La inconstitucionalidad del trámite era manifiesta. La Corte Constitucional no tenía otra opción que declarar la inexequibilidad porque las leyes estatutarias por mandato de la Carta Política solamente pueden tramitarse en el curso de una sola legislatura. La misma Corte despidió una sentencia en el sentido que en las sesiones donde se estudiaran y aprobaran leyes estatutarias se debía priorizar la presencialidad y el Congreso trabajó en ese caso de manera semipresencial debido a la pandemia. Hay aspectos importantes que incluía el Código Electoral que hoy ya no será una realidad. Tendremos que trabajar en un Código Electoral que realmente sea dialogado y no como este que se aprobó de manera exprés con la planadora del Congreso de la República. Según la Corte, la aprobación de la ley tampoco tuvo un debate amplio y participativo, pues en varios de los artículos se evidenciaría una afectación directa a los pueblos indígenas y tribales. Es que este pronunciamiento lo pudo haber hecho hace 18 meses, lo cual hubiese facilitado que se iniciara de nuevo el trámite legislativo del proyecto que tiene que votarse en una sola legislatura como lo establece el artículo 153 de la Constitución Nacional. Finalmente, la Corte también dejó en firme que quienes aprobaron el Código Electoral no evaluaron y desconocieron el impacto fiscal, es decir, el costo monetario para el país de la implementación del mismo.